Una chica de 17 años que fue violada por su padrastro durante muchos años. Quedó embarazada una vez y tuvo que tener a ese bebé. Ahora la historia se vuelve a repetir, vuelve a quedar embarazada. Y la justicia, por primera vez en un fallo inédito, la autoriza a dar ese bebé en adopción. Una adopción prenatal. Habló la jueza. Y cuenta que es víctima de abusos sexuales por parte de su progenitora Fim. Que ya había tenido una hija producto de la vulneración. Y solicita la interrupción del embarazo. Se le hace saber en esa oportunidad al nosocomio local que el adolescente goza del derecho a la realización de un aborto no punible. Y se le hace saber a ella que tiene la plena libertad de cambiar su decisión hasta el momento mismo en que se concrete la práctica. Al ir al hospital se constata que el embarazo estaba muy avanzado. Se le explica a ella lo que implicaba llevar a cabo la práctica. Y desiste de llevar a cabo la práctica. Todo el tiempo se le realizaron pericias psicológicas para ver su grado de discernimiento. ¿Qué tiempo de embarazo tenía en ese momento? 23 semanas, 23 semanas. Entonces ella decide, por su propia libertad, con planeada todo el tiempo de su tía, seguir adelante con el embarazo. Pero solicita que en el momento en el que el niño nazca, exista un matrimonio. Este un matrimonio al que se le pueda una pareja o alguien al que se le pueda dar en adopción. Entonces, lo que en realidad no es que se da una guarda de una persona por no ser, sino que se inicia el proceso de adopción antes del nacimiento. Pero lo que se otorga es una guarda provisoria y condicionada a la ratificación del consentimiento de la madre biológica por un plazo de 45 días, que es el periodo puerperal. ¿Y cuándo nació la bebé? Y la bebé nació en julio, si no me equivoco, el 13 de julio. O sea que todavía está en ese periodo de guarda, podemos decir. En ese periodo de guarda, sí, pero se inició antes el procedimiento de selección de los pretensos adoptantes a pedido de la chica.